Hola dulceros, bienvenidos un día más al canal. Mirad que acabo de sacar del horno. Brownie, el mejor brownie que vais a probar, os lo aseguro. He hecho muchísimas pruebas para dar con el brownie que os traigo hoy. Es el brownie este que se queda, no es un bizcocho, porque hay muchas veces que te encuentras un brownie que es un bizcocho. Este es el chocolate derretido perfecto. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a usar chocolate con leche para fundir, mantequilla, esto lo vamos a derretir junto. Tres huevos del tamaño M, azúcar moreno, cacao en polvo sin azúcar, harina de arroz. Me encanta el resultado que da con la harina de arroz. De todas formas, abajo en la cajita de información os dejaré, si lo queréis sustituir, por harina de trigo. Y las nueces, que éstas las vamos a echar dentro de la mezcla y aparte vamos a usar unas para decorar. Comenzamos. Vamos a empezar derritiendo en el microondas la mantequilla junto con el chocolate para fundir. Lo haremos en sesiones de 20 segundos, mezclamos un poquito, 20 segundos. Vamos a ello. Lo metemos un poquito más. En este punto vamos a mover porque la mantequilla ya está caliente, el chocolate también. Y si lo hacéis más, primero os empezará a saltar la mantequilla por el microondas. Y luego es posible que se queme. ¿Veis? Se va derritiendo. Lo vamos a meter 20 segundos más. Y movemos un poquito más. Lo he metido 20 segundos más. Y ya lo tenemos. No os hace falta meterlo más en el microondas. Es importante hacer esto lo primero para que se vaya templando para echarlo a la mezcla. Lo reservamos y vamos a empezar con la mezcla. Vamos a empezar con los 3 huevos. Vamos a empezar con los 3 huevos. Con las varillas manualmente. Si queréis usar las eléctricas, como os sea más cómodo a mí, para mí, es más cómodo esto. Más rápido limpiar, más rápido esto. Batimos un poquito. Y le vamos a incorporar el azúcar moreno. Ahora la mezcla de chocolate y mantequilla. Al empezar la mezcla, he encendido el horno. A 180 grados con calor arriba y abajo. Para que se vaya calentando. Ahora vamos a echar la harina de arroz. Que os recuerdo que abajo en la descripción os pongo el sustitutivo con harina de trigo. Pero a mí el resultado con la de harina de arroz me encanta. Harina de arroz y el cacao en polvo. Es el brownie. He hecho muchísimas pruebas. Muchísimas. Hasta dar con el... Con este. Con este. Con el que... Uff, no falla. Listo. Así de fácil. ¿Veis? Las nueces las vamos a ir troceando. Así. Tal cual. Ya como os guste. Trozos grandes, trozos pequeños. Ahora mezclamos con la lengua o espátula. Mezcladito bien. Recordar siempre mezclar para el mismo lado. Hemos mezclado así con las varillas. Y mezclo igual con la lengua. ¿Por qué? Porque así el bizcocho en el horno crece igual, recto. Si empezamos a mezclar para acá, para allá, notaréis la diferencia. Probarlo y me contáis. Bien. Pues vamos a pasarlo al molde. Bien. El molde, como siempre os digo, de aluminio. El aluminio conduce mucho mejor el calor por toda la masa. Vamos a ponerle papel vegetal. Y para pegarlo, juntamos un poquito de mantequilla. Por los lados. Y lo vamos a poner de tal manera que ahora os digo. Listo, ¿veis? Se queda totalmente pegado al molde. Y no os molesta a la hora de echar la mezcla y que pueda subir tranquilamente. Y estas solapitas que os dejo aquí. Es para la hora de desmoldarlo. Es muy práctico porque tiráis de aquí y sale todo. Vamos a echar la mezcla. Si os habéis dado cuenta, no he echado vainilla al brownie. Porque al echar el chocolate con leche, ya le da ese toque avainillado. De hecho, viene con un poquito de vainilla el chocolate con leche. Así que le da el toque avainillado. Que necesitamos. Entonces, no nos hace falta. Lo expandimos todo bien. El brownie no es como un bizcocho normal que sube. Este hay que ponerlo lo más fácil posible para que quede recto. Vamos a decorarlo con nueces y lo meteremos al horno. De horno le voy a tener solamente 23 minutos. Ya dependerá de vuestro horno. Y lo controlando para que os quede igual que lo he dejado yo. Y aquí está. Lo vamos a dejar que se enfríe. Y ahora lo desmoldamos. Bien, ya se ha enfriado. Con un cuchillo vamos a quitar los bordes del brownie donde no hay papel vegetal. Que no quede nada pegado. Y ahora, para sacarlo, lo hacemos así. Y ahora, tiramos de aquí. ¿Habéis visto que es fácil? Voy a cortarlo para que veáis el interior. Vamos por aquí. Voy a cortarlo para que veáis el interior. Mirad, por favor. Mirad. Qué rico. No os imagináis como huele mi cocina a chocolate. Me encanta hacer brownie. Pues nada, como siempre os animo a hacerla. Es súper fácil y seguro que os queda perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.